Hola a todos ustedes, bienvenidos a Cuéntamelo Ya, y bueno, esta tarde les vamos a seguir contando lo último en torno a la muerte de José José, todo lo que surge desde Miami. Oiga, y escuchen qué buena noticia, porque la única internacional, Sonora Santanera, va a estar aquí en Cuéntamelo Ya con nosotros el sábado. Recuerde, tenemos una cita a las 11 de la mañana en Cuéntamelo Ya al fin. Es, 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 es. ¿Cómo se puede estar por allá? Normalmente es jitomate, ¿no? Pero en este caso vamos a ver el tomate, cebolla morada y el cilantro. Y acá tengo ya la base del pescado, ¿no? Un pescado blanco, que ya está encurtido, obviamente, con el cubo de limón. ¿Cuánto tiempo lo dejamos? Aproximadamente los 30 minutos, 45 minutos. Decíate que te encuentras un cubo de limón. Bienvenido, listo para el desesperado estreno de cubo de lobos, además. Todos listos. Vamos a seguir en la rutina y le cuéntenlo ya. ¡Se va a poner boba! Aproximadamente los 30 minutos. Oigan, yo les cuento.